¿A dónde vas? Voy a ver a Sandra. Sandra ya no está. ¿Cómo que ya no está? No sé. ¿Cómo que no está? Sandra ya murió. ¿Murió? ¿Cuándo? Hace dos días. Murió de un paro cardíaco. ¿Y no me dijiste nada? ¿Para qué te lo voy a decir? A ti no te importa. ¿Cómo? Nunca te importó. ¿Cómo puedes decir eso? Era mi hija. Tenía derecho a saberlo. Debiste decírmelo. Ya pasó, hombre. Ya pasó. No, Jorge, no pasó. ¿Cómo que se murió? ¿Cómo que se murió? ¿No me diste oportunidad de verla por última vez? Eres un desgraciado. Eres un insensible. Maldita sea como puede ser. Ya, mi amor. No te quedas así. Ven acá, ven acá. Ven acá. ¿Qué quieres? ¿Que se entere todo el mundo? ¿Eh? Era mi hija, Jorge. Mi hija. No tenías derecho. Eso fue lo mejor. Créemelo. No. Era lamentable su estado físico. No me dejaste ni despedirme de ella. ¿Cómo que hace dos días? ¿Cómo? ¿Qué hiciste con su cuerpo? La incineré. Eres un hombre sin sentimientos. Eres un inhumano. Eres un hombre sin escrúpulos. No sé cómo me podría haber enredado contigo. Tú tampoco tienes escrúpulos. Además de que te quejas. Ya tienes a tu otra hija y gracias a mí. Y esa... Esa no está dando lata. ¿O sí? ¿Entonces está en coma? Sí. ¿Y va a despertar? No lo sé. Es algo difícil. Lo siento, Alex. ¿Cuánto lo siento? Gracias, Maura. Comprenderás que no me puedo quedar. Tengo... Tengo que ir a la casa a darme un regadarazo y... Tengo varias cosas que hacer. ¿Qué? Entiendo. Es solo que me hubiera gustado verte al salir del quirófano. Pero está bien. No te preocupes. Gracias. Más tarde llamo para preguntar cómo saliste. ¿Por qué pusieron a María José en coma? ¿Será Sandra? Ay, Dios, ¿qué está pasando? No. Ella no recuerda hechos o acontecimientos sobre sí misma. Pero lo que aprendió a lo largo de su vida, sus habilidades, siguen permaneciendo en su memoria. Por lo mismo, sabe contar, escribir y todo lo demás. Menos mal. Por un momento pensé que el encuentro con Fernando le había traído recuerdos. ¿Quieres tener un poco de confianza en lo que hago? Desde que le inyecté los inhibidores de memoria en su cerebro, tu hija tuvo una buena respuesta. Ahora solo tiene que tomar diariamente la medicina para mantener el mismo estado. Eso sí, no puede dejar de hacerlo porque el efecto del fármaco dura un mes a lo sumo. ¿Entonces? Ya lo habíamos hablado, ¿no? La muchacha tendrá que tomar el medicamento de por vida si no queremos que empiece a recordar. Y ya me voy a mi laboratorio porque no puede trabajar en todo el día por esa maldita fiesta. Bueno. Vaya, hasta que contesta, Elena. ¿La ha estado llamando todo el día? Tuvimos un compromiso y salimos desde temprano, pero dime, ¿para qué me llamas? Como el idiota de Bruno cambió el número y ninguno de ustedes ha tenido la amabilidad de explicarme qué está pasando, le llamo para saber por qué devolvieron a María José a casa de los Lombardo. ¿Acaso están locos? ¿Qué pasó para que entraran en estado de coma? ¿De qué diablos me estás hablando? De que dejaron a María José frente a la casa de Alejandro. No es María José. Habíamos quedado en otra cosa. Es Sandra. Ya entiendo. La devolvieron para hacer pensar a todos que la habían soltado y se acabaron las investigaciones. Pero debieron decirme. No sabe lo que yo sentí. Bueno. Bueno. Desgraciado. Maldito desgraciado. ¿Por qué trazas así? Estoy trabajando. Dijiste que Sandra había muerto y me lentiste. Está viva. Y la fuiste a tirar a la puerta de esa casa como si fuera un saco de basura. De todos modos, ella ya no va a despertar. Y era necesario calmar a Alejandro Lombardo haciéndole creer que ya tiene a su mujer. Jorge, me mentiste. Estamos en esto juntos. Debiste decírmelo. No puedes seguir ocultándome las cosas y mucho menos engañarme así como lo hiciste. Claro que puedo. Ya tienes la muestra, ¿no? No necesito estar diciéndote todo. Hay decisiones que me gusta tomar por mí misma. Tú no eres mi supervisora, mucho menos mi jefa. Lo único que eres es mi mujer. Que te quede claro. Eres tan prepotente. Siempre con esa necesidad de sentirte el líder. Soy el líder. Sin mí, no hubieras sabido qué hacer. Acéptalo. Así que déjate de... reclamos. No seas estúpida. Debiste decírmelo. No se me dio la gana. Y por favor, lárgate, porque ya perdí todo el día. No se me dio layo. ¡Está a ti! No se me dio la. ¡No se me dio la. ¡No! No. La forma perfecta